Un saludo para toda la gente bonita de Rincón de Guayabitos y de todas las personas que vienen a visitarnos a este bonito lugar. Se decía que Rincón de Guayabitos estaba sufriendo por una alga aquí en la playa. ¿Pero qué creen? Pues no se mira nada. Usted puede apreciar toda la orilla de la playa limpia. Mira, decían que había sargazo, pero ¿no? Eso es parte de Rincón de Guayabitos. Hay muchas personas disfrutando de la playa y miren hasta allá, no hay sargazo. ¿No es cierto? Decían que había sargazo, pero no es cierto, está completamente limpia la playa. Vean qué bonito se ve. Disfrutando las personas de la playa aquí en Rincón de Guayabitos. ¡Saludos! Vean qué bonita se ve la playa. En realidad, no hay sargazo. Viernes 18 de junio del año 2021 a eso de las 12 del mediodía. Mediodía, estamos a mediodía. Vea usted lo bonito que se ve aquí la playa. Hay mucho turista disfrutando de la playa. Sí, efectivamente, aquí en la costa de Rincón de Guayabitos. No hay sargazo. Vea usted, toda la playa completamente limpia y todos disfrutando de la playa. Vea nada más. Todos aquí disfrutando de la hermosa playa de Rincón de Guayabitos. En este día viernes 18 de junio del año 2021, no hay sargazo. Así es. Todo está completamente limpio. Oiga, ustedes que están aquí todo el tiempo, ¿hay sargazo aquí en Guayabitos? No. Es mentira. Entonces, había una publicación que decía que sí había sargazo, ¿sí o no? ¿No? ¿O sí? ¿Sí había? Ah, caray. Pero está completamente limpia la playa. Sí. Sí. Completamente limpia. Saludos y que Dios los bendiga, ¿eh? Hasta luego. Sí, pues así es, amigos. Vea usted, está completamente limpia la playa. Todos disfrutando de la brisa del mar. Saludos a todos ustedes, amigos. Eso es todo. Reportando para todos ustedes desde la playa de Guayabitos, Nayarit, México. Su amigo y servidor, Profesional Voice Buster. Hasta pronto.